La Alcaldía de Bogotá defendió el aporte voluntario del 10% del impuesto predial. Este mecanismo se estrenó hace 20 años, pero en los últimos cuatro años, tan solo el 1,2% de los contribuyentes hizo el aporte. A través de esta carta, la alcaldesa Claudia López le pedirá a los bogotanos un aporte voluntario del 10% en el impuesto predial para financiar la seguridad en Transmilenio. Le estoy diciendo a los bogotanos, confíen en esta administración, vean que esta administración es transparente y vean sobre todo una cosa, y eso lo digo como responsable de las finanzas de la ciudad como secretario de Hacienda. Hacienda no se va a preocupar solamente por recoger la plata, Hacienda se va a preocupar también para que la gasten bien. El distrito espera recaudar 7 mil millones de pesos en el cuatrenio para fortalecer el pie de fuerza en estaciones y portales. Es un recurso que se destinaría precisamente a financiar nuevos policías para Bogotá, en particular policías para la seguridad de Transmilenio. Pero ¿qué tan dispuestos están los capitalinos a pagar un 10% más? Datos de la Secretaría de Hacienda revelan un recaudo muy modesto del mecanismo que se estrenó en la Alcaldía de Antanas Mocos. Así ha sido el comportamiento en los últimos 10 años. En el 2010 se recaudaron 550 millones de pesos, en el 2013 300 millones, en el 2015 282 y en el 2018 878 millones de pesos. Las cartas con la petición de la alcaldesa llegarán adjuntas al recibo del impuesto predial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!